La música del Zuliano La música provinciana, detalliendo las campanas El barrio maracaiberos que cantaron Estoy sincero de la música Zuliana Sentimientos muy humanos a otros lares nos aferran Por ello nos inspiramos y cantamos a otras tierras Eres bella capital, autora de mil leyendas Encantadora Caracas, grandes leyes a tu encierras Caracas ya, en su fuerte centenario En su lleno es emisario Desde el canto de amistad Y de un grito que aflora los labios Viva nuestra libertad Los cánticos navideños que desde el centro llegaron Es estar como en un sueño hoy en día recordarlos Y en mi mente con sus voces e instrumentos escucharlos Con singular maestría por mis ancestros tocados Yo no me explico como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comerlo puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comerlo puede ser Tu cusito, tu cusito, llévame a cortar las flores Tu cusito, tu cusito, llévame a cortar las flores Piensa que en las navidades se cortan de las mejores Los típicos personajes de nuestros Zulias se plasman Con verso y gaita famosa como solo aquí se canta Para rendir homenaje o lamentar su fortuna Como esa mujer famosa que al marido y no fortuna Dios te ha dado una mujer llamada María que tira no sé O que me ilumina no sé Como puede ser De todo se ha de vender sabiendo que ya me ostina El desear felicidad con efusión de mente Es estrella reluciente en el cantar tradicional Alegrando con parrandas o cantando a tiempos viejos Rincón Morales dejaba su saludo de año nuevo Ganaron de mi vida los chiriquiquitos los acullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Por debajo del agua, por debajo del agua clara Porque sus labios me esperan La llave infinita que da la vida Ay, negra querida De mi corazón Porque sus labios me esperan La llave infinita que da la vida Ay, negra querida De mi corazón Pira, güero, pira, güero Pídele a su tapicera Pira, güero, pira, güero Pídele a su tapicera Sé que noche le confía en el puerto por la mañana. Daigo un rapillete, daigo un rapillete de un lindo rosal, un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Vengo del olivón, vengo del olivón, voy para el olivar. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va.